Chachachau, el perro de mi vecino es una anomalía. Panas antes de empezar con este video les diré que es una anomalía, pues bien una anomalía es algo diferente, anormal o muy poco común, por ejemplo una persona con tres piernas. Bien todo comienza cuando mi mejor amigo había adoptado a un nuevo perrito y lo llamó Milo, no era un perro pequeño ya que lo rescató en una carretera. Hoy pana me salió una emergencia y tengo que ir a visitar a mi madre, podrías venir a alimentar a Milo mientras no estoy. Claro que si pana con gusto lo haré. Panas pues mi amigo se iría de viaje así que me tocaría ir a alimentar a su perrito. Bien pana aquí están las indicaciones, el come tres veces al día y si ves que hace popo en el patio les das un premisito que están en la estantería. Si está bien pana tú no te preocupes estará todo bien. Pana seré niñero de un canino, dale like a este video si crees que logre cuidarlo. A la mañana siguiente fui a darle alimento al canino, cuando entre todo parecía estar bien, no había nada fuera de lo normal, pero creí que al llegar Milo estaría tras la puerta feliz recibiéndome pero no fue así. Milo no estaba, lo llamaba pero no venía, hasta que sentí una mirada en mi al mirar a las escaleras vía Milo pero se veía muy extraño, no parecía ser el hasta me dio un poco de miedo, no hacía nada solo estaba ahí viéndome fijamente. Creí que estaba así ya que mi amigo se había ido y probablemente solo estaba triste así que solo le dejé su alimento y me fui. Panas como fui a la escuela se me hizo muy tarde para darle de comer a Milo así que en cuanto llegué fui a darle de cenar a Milo, cuando caminé a su casa me dio por voltear hacia arriba de la casa y pude ver a Milo, estaba ahí viendo fijamente pero se veía más grande, mucho más de como lo había visto esta mañana. Solo se veía su sombra y unos grandes ojos blancos, así que solo entré rápido a la casa y le arrojé un bistec y me fui corriendo a mi casa. Hola pana que tal les va, como está Milo? Hola pana, Milo está bien a comido y se mira bien solo que quería hacerte una pregunta, he visto a Milo arriba en la azotea y me dio miedo que pudiera caerse. Jajaja de que hablas pana, Milo no sube a la azotea, ni siquiera tengo escaleras para subir, yo creo visto un gato. Estás bien pana, bueno los veo mañana en la noche adiós. Si pana lo siento, tienes razón probablemente era un gato. Panas esto ya está asustándome, yo vi claramente que esa cosa si era Milo, pero para no quedarme con dudas iré ahora mismo a revisar la casa y ver que está pasando con él. Tenía miedo de lo que podría llegar a encontrarme ahí así que llevaba conmigo un bat de béisbol. Hola, Milo estás ahí, vine a jugar un rato contigo. Milo no venía panas pero escuché un ruido arriba así que decidí ir a ver y al subir vi como la luz de la habitación de mi amigo estaba encendida. Milo estás ahí, soy tu vecino no te haré nada malo. Escuché unos gruñidos tras de mi y al mirar vi a lo que parecía ser Milo o eso al menos creí. Era Milo pero tenía sus cuatro patas más largas de lo normal, sus ojos eran completamente diferentes, como los de un caimán. Mierda, panas me metí al cuarto de mi amigo y me encerré para esconderme de esa criatura que quería acribillarme. Mierda, panas me metí al corazón. Ah, carajo quiere entrar. Mierda, pate. Ah, alejate. Le di un tremendo banchazo a esa cosa en el ósico y salí corriendo de ahí. Baje a la parte de abajo para ir así a la puerta y bargarme de aquí Hola pana, regreso un poco antes, ¿qué haces aquí Milo? Ven pana, vámonos rápido de aquí, no creerás lo que pasó Estuve viniendo a alimentar a Milo pero se comenzó a comportar muy raro y su físico cambió mucho Cada vez que venía a alimentarlo sus patas, y él era más largo y ahora tiene doble dentadura ¿Qué carajos estás diciendo? Tu perro es una anomalía Deja de jugar loco iré a ver a Milo No Carajo No pana, no sabía cómo quitar esa cosa de mi pana más que agarrarlo con mi bar Suéltalo Milo Pero esa cosa tenía prensado a mi amigo del cuello y no lo soltaba hasta que de tantos golpes, finalmente lo soltó pero después de eso ahora me agarró a mí de mi brazo Milo se instaló ahora mismo Mira Milo, tu peluche Tenme por él ¿Qué carajos? Su peluche favorito siempre lo muerde Panas después de eso fuimos al doctor para que nos atendieran las mordidas, mi amigo quedó con una gran cicatriz en su cuello, por poco no la libra ya que las mordidas ahí son muy peligrosas, pero eso no era lo peor para mi amigo, sino que su perrito se había ido, sabía que ya no era malo. Pero él lo quería Adiós Milo, siempre te voy a querer aunque hayas querido acribillarme Panas Milo sigue suelto probablemente se fue al bosque, nunca supimos que lo hizo ser así, probablemente desde que nació tenía un gen raro y hasta ahorita mutó, pero tengo miedo de que esa cosa vuelva por nosotros Que buen día para cazar, espero encontrarme con un venado grande Carajo de seguro está uno muy cerca, veamos si es ¿Sabes qué son los Skinwalkers? En resumidas cuentas, son brujos que se pueden transformar en animales Hace bastante tiempo se han grabado a animales, en su mayoría perros con comportamientos muy extraños Se dice que los Skinwalkers suplantan la identidad de tus mascotas, así que... Bueno panas esto fue todo por hoy, si les gustó el video dejen su like y comenten... Y comenten aquí abajo si alguna vez han visto un animal que tenga una anomalía, por ejemplo yo tengo un perrito que tiene un ojo azul y el otro café, pero es un perrito bueno aunque a veces me muerde muy fuerte Sin más que decir panas nos vemos en el siguiente video, chao ¡Suscríbete al canal!